Bueno, pues mi nombre es Carmen Malvi y soy la directora de CERCI. CERCI es una asociación cuya sigla significa Centro de Escuelas de Resolución de Conflictos para la Integración. Un centro de escuelas es un centro donde se están armando diferentes escuelas. Esas escuelas para la resolución de conflictos son escuelas realizadas por personas que han tomado la maestría de un método, un método de resolución de conflictos que está registrado en la Sociedad de Registros Científico e Intelectual. Y es un sistema que lo llamamos mapa de activación de alas. Es muy sencillo y muy eficaz para resolver conflictos. La forma que tenemos de tratar el conflicto es como una oportunidad y obviamente se tratan conflictos de todo tipo y en todas las áreas o sectores o grupos humanos. De ahí las escuelas especializadas. Hay escuelas que pueden estar especializadas en conflictos de empresa o emprendedores y otras escuelas resuelven conflictos más bien utilizando dones o capacidades. Por ejemplo, una escuela a través del canto o del masaje o del teatro. Así pues, en este centro, esas escuelas van a hacer talleres y laboratorios abiertos. Es decir, se van a hacer propuestas de cursos o de talleres para que las personas interesadas en el tema que se presenta en ese taller para aprender a resolver algún tipo de conflicto puedan apuntarse si lo desean. Vendrán personas de toda la península, principalmente porque llevamos rodando más de cuatro años. Somos, en esta asociación, un grupo de personas de diferentes lugares, Asturias, León, Burgos, Madrid, Galicia. Y ya llevamos todo este tiempo, sobre todo, practicando. La práctica hacia el maestro y de ahí es de donde se obtiene esta maestría para resolver conflictos que queremos compartir cuantas más personas mejor.